Este video lo hago porque muchas personas me han estado pidiendo que hablara acerca de este idol que es lo que está haciendo, algunas noticias y hay nuevos trabajos acerca de este idol así que me dediqué a buscar información sobre él, que es lo que ha estado haciendo durante los últimos años y durante los últimos días y meses, así que pues si quieres enterarte que es lo que ha estado haciendo Gang Eun-suk, quédate conmigo en este video Se ha anunciado que el popular programa de música Produce 100 One regresa este año a la pantalla coreana esta vez con la versión masculina en 2015 el popular programa como meta final tuvo el lanzamiento del grupo femenino IOI que durante los primeros meses de 2017 anunció su disolución ya que promocionaron juntas durante un año aunque se anunció que este programa estaría a cargo nuevamente de la producción del canal EPNET también se notificó que Gang Eun-suk no volverá al proyecto durante la primera emisión de este programa fue el príncipe de Asia quien tomó las riendas de la conducción y titular del concurso hasta el momento las actividades del príncipe de Asia en Corea han sido limitadas y escasas cosa que ha ayudado a que su popularidad en su país natal decaiga considerablemente por otro lado la misma situación ha hecho que su popularidad mejore en el resto de Asia como en China, Japón y Taiwán donde sus actividades han sido más constantes y ha cosechado en los últimos años bastante éxito 2015 este año fue una temporada de pocas actividades en Corea del Sur para el Aido después de que 2014 fuera un año con bastantes promociones por un lado el drama Beautiful Men y por otro varios comerciales publicitarios como los dos que realizó al lado de Parchine donde nuevamente se reencontró con su antigua amiga así que 2015 sería el año en el que el actor luego de bastante tiempo regresaría a los programas de variedades pero debido a un escándalo por evasión de impuesto le costó su salida del programa antes de su estreno se retiró por un tiempo de Corea del Sur y regresó a Japón donde continuó con su trabajo musical lanzando nuevos singles también realizó una serie de conciertos por Asia dejando de lado Corea del Sur aunque poco después se aclaró este error y se comprobó que todo se trató de un malentendido del contador del idol en la segunda mitad de 2015 el idol anunció un concierto en Seúl luego de casi cuatro años de no presentar un show o trabajo musical en Corea del Sur 2016 en este año el idol regresó a los K-dramas desde su participación en el drama Beautiful Men al lado de Ayub prácticamente durante 2015 y gran parte de 2016 Gang Eun-suk se encontró inactivo en Corea del Sur donde había realizado un par de actividades esporádicamente la mayor parte del tiempo la pasó en Japón donde vive y donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera musical en 2016 se anunció que el idol regresaría a los dramas después de haber hecho Beautiful Men esta vez se trataba de una historia totalmente distinta a lo que había hecho en los últimos años desde su participación en Beethoven Virus y luego en You're Beautiful el cual marcó su éxito mundial y lo catapultó como una estrella jalio Jackpot o The Beck es el drama que protagonizó en 2016 y se trató de un drama de corte histórico este drama consiguió bastante popularidad a pesar de la situación que Gang Eun-suk vive en Corea del Sur el drama alcanzó su final con un 10% de audiencia en su franja horaria a partir de este momento el actor volvió a Japón e inició con sus actividades musicales por Asia con su show Age Team Party donde comparte escenario con un antiguo amigo con el cual ha hecho varias canciones Gang Eun-suk ha trabajado intensamente en su música por Japón donde ha lanzado varios singles el más reciente lanzado el pasado mes de diciembre One to Hold You, My Wish es el título del single además en 2016 se unió a Spotify donde se puede escuchar varios de sus temas más populares y su calidad musical en japonés y su trabajo en este país le han valido grandes elogios a su música, popularidad y su gran pronunciación del idioma dentro de su trabajo como modelo Gang Eun-suk ha trabajado en distintas revistas mayormente japonesas también sigue siendo modelo oficial del consorcio Lotte Duty Free y recientemente anunció que formará parte del fanmeeting para Lotte de día de San Valentín en Corea del Sur a inicios del 2017 el actor respondió a los rumores que decían que él regresaría a formar parte del elenco de la segunda temporada del programa de variedades de TVM My Earth's Candy el actor dijo que no tenía la intención de regresar al show ya que en su primera temporada el idol estuvo en la producción por casi 3 meses recordemos que Gang Eun-suk es un personaje que no está del todo bien visto en Corea del Sur por lo tanto sus actividades se han visto disminuidas en este país por otro lado este actor es muy multifacético por lo cual no nos sorprenda si de la nada nos anuncia que estará participando en algún nuevo trabajo y pues bueno hasta aquí este video espero les haya gustado este es un poco de información que busqué sobre Gang Eun-suk la verdad es que hay muy poca información sobre el idol y la que hay lo está en japonés entonces cuando lo traduces es como que what que dice porque no tiene mucha coherencia Gang Eun-suk a pesar de que tiene Twitter a pesar de que tiene Instagram a pesar de que tiene Facebook realmente es una persona que no actualiza sus redes sociales creo que la que más actualiza es su página de Facebook y hay varias páginas de Facebook sobre como se dice fandoms o club de fans del actor entonces ahí es de donde se puede sacar un poco de información pero realmente no es mucho lo que hace ha estado más concentrado en sus trabajos en japonés porque eso sí en Japón el hombre es como wow la Madonna de allá él hace y pone, quita, lanza singles, le hacen canciones hace conciertos realmente el mercado japonés le saca mucho provecho y la mayoría de sus promociones están hechas en Japón en Corea del Sur es como que ah cuando se acuerda que es de Corea del Sur entonces regresa y hace algo y la verdad es que se le entiende porque si ustedes son como fans nuevos de Gang Eun-suk o son nuevos en el K-pop seguramente no saben que Gang Eun-suk es como uno de esos hijos rebeldes de Corea del Sur porque fue muy mal visto en un tiempo cuando él quiso pues innovar él quería llegar y llegar a conquistar el mercado japonés tenía la meta de hacer un Tokyo Dome tenía la meta de ir a Francia al Arco del Triunfo tomarse una foto ahí tenía muchas ganas de hacer muchas cosas que no es por nada pero todas las ha logrado es el único actor coreano en haber hecho un concierto en el Tokyo Dome o sea realmente imagínense cuánta es la popularidad de Gang Eun-suk en Japón que logró llenar un Tokyo Dome y creo que no ha sido el único ha hecho varios y estas hazañas solamente las logran los grupos de K-pop o sea que tienen muchos seguidores pero Gang Eun-suk dijo yo puedo lo voy a hacer y en 2010 no recuerdo creo que fue en 2010 o fue en 2011 fue en uno de esos dos años que hizo su Tokyo Dome y hubo llenos y realmente Gang Eun-suk es súper popular súper cuando digo súper es súper súper popular en Japón él lanza mucha música los que no sepan él lanza, lanza música lanza singles lanza... en Japón son maxi singles entonces él lanza constantemente él lanza álbumes pero todos los lanza en Japón, en China y en otros países menos en Corea del Sur su música en Corea del Sur no está disponible incluso la música que él canta en coreano no está disponible en Corea del Sur por ese mismo asunto de que no es tan bien visto pero pues bueno porque de que es popular en Corea del Sur y en el resto del mundo lo es nos vemos hasta el próximo video espero que les haya gustado recuerden que yo soy Shiro si quieren seguir viendo más videos sobre sus idols favoritos de K-pop acá abajo se pueden suscribir hay un botoncito le pican se suscriben es gratis al lado hay una campanita y le pican y le dan activar notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video de noticias y pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye chao chao